El compromiso de Tokio de enviar personal militar al Golfo marca una nueva etapa de importancia en la política exterior japonesa. El despliegue anunciado por el primer ministro Toshiki Kaifu el jueves involucra personal no armado que permanecerá alejado de toda situación de combate. El despliegue primero debe ser aprobado por el Parlamento. La oposición presenta su argumento en base a la constitución japonesa de no participar en guerras. Ese documento mantuvo las fuerzas japonesas en su país desde la guerra.